Y ha llegado el momento de desenmascarar a Nintendo, con una lista de 15 melodías de Super Mario Bros que tal parece se inspiraron en cierta manera en otras canciones o melodías anteriores. Temas emblemáticos de Mario que no creerás que pueden ser plagios o inspiraciones muy cercanas. Sabemos que la línea que separa el plagio de la inspiración es muy delgada, por lo que dejaremos que ustedes mismos juzguen que tanto se asemejan estas 15 melodías de Super Mario Bros a otras. Somos N Deluxe y acá vamos a estar. Comencemos por el famoso tema principal de Super Mario Bros. Desde su estreno en 1985, esta pegadiza melodía se ha convertido en un emblema de los videojuegos. Es tanta su fama que es difícil encontrar a alguien que no sepa de dónde viene este tema cuando lo escuchan. Este tema compuesto por Koji Kondo rápidamente entró en los corazones de los jugadores, pero también en los oídos de los más melómanos. Estos expertos en música no tardaron en darse cuenta que el famoso tema principal de Super Mario Bros. tiene sus principales acordes sacados directamente de una composición del año 1984. Un año antes que fuese estrenado Super Mario Bros., el grupo japonés T Square creó la melodía Sister Marian, la que suena sospechosamente similar al videojuego de Nintendo. En el año 2001, el propio Koji Kondo se vería forzado a admitir que efectivamente tomó inspiración de Sister Marian para componer el tema principal de Super Mario Bros. Es curioso además que el nombre de ese tema de T Square se llama Sister Marian, como un opuesto de Mario Bros. 2. Super Mario Galaxy fue el primer juego de Mario con banda sonora totalmente orquestada, lo que lo dotó de melodías preciosas y épicas. Una de las más hermosas es la que acompaña al observatorio de Rosalina en todo momento. Aquella melodía suena literalmente como un vals, y cómo no, si se dice que está inspirada del vals de las flores de la Suite El Cascanueces de Tchaikovsky. Ambas melodías poseen el ritmo de vals, tienen piezas de cuatro compases, y ambas comienzan sus tres primeros compases con violines y terminan el cuarto con flautas. Se aprecia la fuerte influencia de estas piezas de alta calidad en la composición de Kojiko. 3. Siguiendo con el primer Super Mario Bros. tenemos otro de sus emblemáticos temas, la melodía de los niveles subterráneos. El primer nivel donde suena esta mítica composición es el segundo nivel del juego. Es tremendamente reconocible, en especial sus primeros acordes, los que Koji Kondo extrajo de la canción Let's Not Talk About It, del grupo de jazz fusión Liri Tenoa. Esta canción es del año 1979, es decir, fue lanzada seis años antes que Super Mario Bros. Escuchemos y comparemos ambas. 4. En el año 1983 fue lanzado el tema Summer Breeze del grupo japonés Peeper. Aquel tema sirvió de inspiración para la pegajosa melodía que suena con la música. 4. Cuando Mario se comió una estrella. 5. Sin embargo, fue el tema del gorro alado de Super Mario 64 el que más se acercó a imitar esta canción de Peeper. Si incluso el fondo usado por Koji Kondo para la melodía del juego de Nintendo es bastante similar al usado en la base de Summer Breeze de Peeper. 6. Maestros 6. Maestros Pero aunque no lo creas, este tema de Peeper no es el que más se asemeja a Wing Cap Theme de Super Mario 64, sino que hay uno del año 1969 con prácticamente las mismas raíces sonoras. Nos referimos a Keishan, del grupo Bonzo Dog Band. Solo escuchen los similares que suenan, en especial la base de fondo. De hecho, si escuchamos Powerful Infant de Super Mario World 2 Yoshi's Island, las similitudes con Keishan de Bonzo Dog Band son más que evidentes. 5. Sin lugar a dudas, uno de los temas más hermosos que nos ha regalado la saga Super Mario es Gasty Garden Galaxy de Super Mario Galaxy. Este épico, memorable y hermoso tema compuesto por Majito Yokota se ha convertido en uno de los más nostálgicos. Es una composición sencillamente maestra. Y como no, sin parte de esta melodía fue inspirada por la canción Evergreen de Barbra Streisand, una de las más grandiosas cantantes del siglo XX. El inicio de Evergreen con Barbra Streisand entonando ese característico acorde nos hace emocionarnos. Suena precioso. Por más que pueda ser considerado un plagio, Majito Yokota tomó una pequeña parte de Evergreen del año 76 para crear una de las más grandiosas piezas musicales jamás creadas en los videojuegos. 6. Super Mario 64 es el hogar de uno de los temas más bellos de todos los videojuegos. Un tema emotivo, tranquilo, que es capaz de sacarte una lágrima al oír lo absorto. Nos referimos a Dire Diredok, tema compuesto por el maestro Koji Kondo. Esta melodía que suena en todos los niveles acuáticos de Super Mario 64 te transporta hasta tus más profundas memorias, de cuando eras pequeño y nada te preocupaba más allá de encontrar la siguiente estrella. Esos sentimientos que evoca Dire Diredok también surgen cuando uno escucha el tema original del cual se inspira. Koji Kondo tomó la esencia de la melodía de apertura de la película Koneko Monogatari, también conocida como las aventuras de Shatran o la aventura de Milo Yotis. Esta es una película tipo documental que muestra las vivencias de un gatito que vive en una granja cerca de un bosque de Japón. Es una película muy emotiva, cuya banda sonora compuesta por Ryuichi Sakamoto es capaz de sacarte varias lágrimas. Escuchemos tanto Dire Diredok como el tema de apertura de Shatran. Es más, conforme la melodía de Dire Diredok va avanzando, se escuchan de fondo unas percusiones, las que también se escuchan en una variación del mismo tema principal de Shatran. Como dato curioso, esta película tuvo su propio videojuego llamado Koneko Monogatari que fue lanzado para el Famicom Disk System. 7. Los niveles de agua en los juegos de Nintendo suelen ser un quebradero de cabeza. Esto ha sido así desde sus inicios. Uno de los primeros fue el de Super Mario Bros. de la NES, que trajo esos míticos niveles subacuáticos repletos de bloopers y chip-chip. Lo único que hacía que esos niveles no fuesen odiados es la melodía que los acompaña. Un tema relajante que Koji Kondo tomó de la canción April Kisses del artista norteamericano Eddie Lang. Esta es una pieza musical del año 27, la que trascendió para acompañar los acordes de Underwater Theme de Super Mario Bros. de 1985. 8. Hablando de niveles acuáticos, cada mundo de Super Mario Bros. 3 tiene su tema musical propio, siendo el tema del mundo 3, el de Waterland, el que nos compete ahora. Esta melodía compuesta por Koji Kondo se inspiró en la base musical de la canción At 17, de Janice y Ann, del año 1975. El tema de Waterland repite en todo momento los acordes que suenan al inicio de esta canción. De hecho, escuchar At 17 es como si fuese una interpretación vocal del tema de Waterland. 9. Uno de los temas más vigentes de Super Mario es Airship. Esta melodía debutó en los barcos voladores de Super Mario Bros. 3 y ha trascendido los años, llegando a ser sinónimo de Bowser. La característica marcha que acompaña este tema viene extraída de una melodía orquestal compuesta entre los años 1914 y 1917. Esta orquesta era dirigida por Gustav Holst, quien creó esta serie de composiciones llamadas The Planet, siendo Mars Bringer of War lo que inspira a la base de marcha que acompaña el tema de las aeronaves de Bowser. El ritmo con el que va creciendo la melodía también funcionó como inspiración para los barcos voladores. Sí, de hecho, la fracción de trompetas es prácticamente idéntica. 10. Uno de los tableros más emblemáticos de todos los Mario Party es Tropical Island, de la primera entrega. Este tablero, también conocido como Yoshi's Board, tiene una melodía bastante especial, bastante memorable y muy rítmica, que acompaña a la perfección el estilo tropical de esta isla. El tema fue compuesto por el compositor Yasunori Mitsuda. Ese inicio tan movido está sacado directamente de la canción Snip Snap del músico Goblin, quien la compuso en el año 1976. Escuchemos ambas melodías. 11. No solo el tema del Underground de Super Mario Bros. fue inspirado por otra canción, sino también el tema del Underground de Super Mario Bros. 2. Esta melodía fue parte de Doki Doki Panic, juego que fue exclusivo de Japón y que llegó a accidente bajo el nombre de Super Mario Bros. 2, reemplazando a todos sus protagonistas por personajes de Super Mario. La inspiración tras los niveles subterráneos de Super Mario Bros. 2 viene del tema Firefly del compositor japonés Teruo Nakamura. Los acordes son muy similares. 12. Una de las bandas de música más grandes de todos los tiempos fueron sin duda los Beatles. Esta banda británica trajo consigo decenas de canciones emblemáticas, estando entre estas una que inspiró parte de dos temas de Super Mario Bros. 3. La canción Lady Madonna de los Beatles fue toda una inspiración para Koji Kondo, quien la usó como base para crear la melodía de las pantallas de batalla contra los Hammer Bros. de Super Mario Bros. 3. Pero no solo eso, también usó parte de aquella canción para musicalizar el mundo 5 del mismo juego. 13. Sin dudas uno de los temas principales más recordados y con más cariño es el del Overworld de Super Mario World. Esta melodía que se usa de base para casi toda la banda sonora del juego, fue compuesta por Koji Kondo en el año 1990. Tiene un tono infantil muy marcado, lo que la hace tremendamente atractiva para los más pequeños. Y bueno, también para los adultos que crecimos con Super Mario World. Que tenga una esencia infantil no es un detalle al azar, pues Koji Kondo tomó una canción infantil japonesa para crear la base del tema principal de Super Mario World. La canción en cuestión es Green Green, una canción que enseñaban a muchos niños en la escuela primaria o preescolar de Japón. Esta canción fue escrita por Hikaru Kataoka, que la creó luego de que muchos niños perdieran a sus padres tras la guerra. Es una canción que trae alegría, tal y como el tema principal de Super Mario World. Escuchemos ambos. Es tan emblemática esta canción infantil que el grupo de J-Rock, Miss Green Apple, creó su propia versión de Green Green. Sería como escuchar a este grandioso grupo cantando un tema de atributo a Super Mario World. 14. Bob on Battlefield es uno de los temas más movidos de todo Super Mario Bros. Esta melodía de Super Mario 64 hace uso de unas características trompetas que le dan un estilo muy alegre. No está muy claro si realmente Koji Kondo se inspiró de la canción que mostraremos, pero sí hay ciertas similitudes. La canción en cuestión es Sir Duke de Steve Wonder del año 1976. Escuchémosla y juzguen ustedes si hubo alguna clase de inspiración. 15. Y para finalizar esta lista con las canciones y melodías que inspiraron varios temas de Super Mario Bros. lo haremos con una reciente, Pitches, de Jack Black, compuesta para la película de Super Mario Bros. Se dice que esta ya emblemática canción que canta Bowser con la voz de Jack Black calza a la perfección con Never Gonna Give Up de Rick Asley. Si se pone la melodía de Rick Asley como base y la vocal de Jack Black por encima, tienen una perfecta armonía. Y si se hace al revés, es decir, poner la melodía de Pitches por detrás y el vocal de Never Gonna Give Up por encima, también se consigue una armonía. Suscríbete si este video te gustó y apoya este tipo de contenido con tu membresía al hacer click en el botón de unirse o en los enlaces de la descripción y el comentario fijado. ¿De cuál saga de Nintendo te gustaría conocer sus melodías que se inspiran o flashan en otras? Somos NDeluxe y nos vemos.